El siguiente vídeo está hecho por una muñequita de ficción, si tú le crees o te tomas en serio todo lo que dice, amigo, creo que necesitas un psicólogo. Este, a mi parecer, me parece, por Dios, a mi parecer es un antagonista y una persona bastante fea que no deberíamos tomar el ejemplo y estas son mis razones del por qué. Hay bastantes vídeos ya en YouTube, no los quise revisar todos, pero pues todo, casi la mayoría toca el mismo tema y como este es el más popular, el de Lola, es el que vamos a destruir. Bueno, chicos, empecemos a ver el vídeo. ¡Yupi! Mis pobres almas en desgracia. Pausa, 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 pausa. ¿Qué? ¿Pobres almas en desgracia? O sea, ¿ya estás definiendo mi estatus económico con decirme pobre? Ok, no, chicos, perdón. Es que esto me parece bastante gracioso, chicos. Bueno, este, además de todo, amiga, perdóname y déjame decirte que yo, yo, yo no tengo alma. Vamos a escucharla, vamos a escucharla y voy a ir pausando muchas partes para ir destrozando lo que dice esta mujer. La verdad es que leí bastante de mitología y he leído bastantes cosas y me preparé muy bien para este tema. A ver, vamos. Hoy vamos a hablar de por qué Úrsula de la Sirenita debería ser tu modelo a seguir. No, yo no quiero que sea mi modelo a seguir. Úrsula es la princesa Disney más infravalorada de la historia. Sí, efectivamente he dicho princesa, porque Úrsula no deja de ser la hermana de Tritón. Pausa, 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 chicos, 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 chicos. En la película de Disney nunca mencionan que Úrsula es hermana de Tritón. De hecho, Úrsula no es hermana de Tritón y esto es algo no canónico. Esta información se sacó del por qué Broadway hizo una adaptación nueva en el 2008. Aparte de todo, imagínense, ¿desde cuándo se publicó la Sirenita? En 1989 y hasta el 2008 se creó una nueva adaptación externa a Disney, o sea, de Broadway, en donde ponían que la Sirenita era hermana del rey Tritón. Lo cual, primera premisa, eso de que sea Úrsula hermana de Tritón no es cierto. Por lo tanto, no es una princesa. Ni siquiera es una reina, es una bruja del mar, una bruja loca. Y infravalorada, claro que no está infravalorada, la verdad es que es una de las villanas más icónicas y más importantes de todas las películas de Disney. La verdad, la Sirenita es una película muy, muy importante de Disney y sin el antagonista no tendríamos la Sirenita. Así que no, amiga, no es infravalorada. Y no, tampoco, canónicamente no es hermana de Tritón, solo es una adaptación de Broadway puesta en el 2008. Hasta la fecha se sigue haciendo esta adaptación en Broadway, pero como no tiene nada que ver con Disney, entonces no es canónico, amiga. No, no y no. Sigamos con el video. Tritón, lo que la convertiría por lo menos en Infanta de los Mares. Úrsula es de las primeras mujeres en todo Disney que rompe a saco con los canones de belleza. Esto no creo que... ¿Qué dice? ¿Que rompe con los canones de belleza? Primeras mujeres de Disney que rompe los canones de belleza. Perdón, pero tengo entendido que antes, por ejemplo, la hermana, la hada madrina de la Cenicienta, cuya película es antes de la Sirenita, también era una mujer que rompía con los canones de saco de belleza de Disney. Igual las hermanastras, las hermanastras eran horribles y lo siguen siendo y aún así una de ellas consiguió pareja. Canónicamente en la Cenicienta de Disney. Así que no, no es de las primeras mujeres que rompe con los canones de belleza. Mujeres en todo Disney que rompe a saco con los canones de belleza. Pero vosotros lo habéis visto, es curvy, es enorme, es fabulosa. Hasta que llegó Uslan y salvo Madame Mim, hasta las villanas de Disney habían sido tías 90-60-90. No olvidemos que la reina empieza a odiar a Blancanieves porque... Claro que no, o sea, 90-60-90, por Dios, la madrastra de la Cenicienta no era 90-60-90. Y pues, no. Descubre que hay una tía en todo el reino que es un poco más guapa que ella. Maléfica, o sea, perdón, esos pómulos. Crola de Bill seguramente tenga las mismas medidas que Kate Moss. Pero Úrsula tiene un culo como una rotonda y lo contonea que da gusto. O sea, que ole tú, Úrsula, ole tú. Pero lo más guay de todo es que Úrsula se siente muy cómoda en su propia piel. Ese escotazo en forma de corazón, esa cola negra bien ajustada, ese movimiento, esos labios, esa máscara de pestañas... Úrsula es una tía que se encanta. Y acaso mi mejor lección, que en un universo lleno de princesitas perfectas aparezca una señorona que se gusta a sí misma tal y como es y porque sí y no para cazar a un buen príncipe. No solo eso, si es que además si os ponéis a pensar, con el poder que tenía Úrsula, tenía la posibilidad de transformarse como en una versión sexy y diabólica de la princesa. Lo cual es bastante horrible, es decir, si pudiera elegir quedarse para siempre como Megan Fox, pero pasa olímpicamente a hacerlo. Lección número uno. Todas deberíamos que... Ah, coma, 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 coma. Se transforma en Vanessa, porque así le pusieron a esa mujer con la que se transformó, porque era para engañar al príncipe Eric con magia negra. Chicos, la magia negra es horrible. Este, y aparte de todo era para engañar a la sirenita. Lo hacía para dañar a la gente. Así que eso la hace aún más horrible. Persona, chicos, ¿de verdad quieren seguir a alguien que se disfraza para engañar a la gente? Eso es diabólico. Es como si yo dijera, bueno, yo también me estoy disfrazando, por así decirlo. Para hablar por mí misma, pero no estoy dañando a las personas. Bueno, al menos a este video, sí. Pero no con ese afán de decir, wey, voy a... ¡Vamos a dañar a las personas! Úrsula es un personaje muy feo que utiliza sus encantos, en ese caso fue el encanto de Vanessa, para engañar a toda la gente. Lo cual no es correcto, no es lindo. Y aún así queremos que sea... ¿Queremos imitarla? Por Dios no, chicos. Por Dios no. Querernos tanto como Úrsula se quiere a sí misma. Sin comerlo ni beberlo, Úrsula es todo un iconazo LGTB. La imagen de Úrsula está inspirada nada más y nada menos que en la Draft Queen Divine. Esto se debe a una cosita un tanto fea que solía hacer Disney, el Queer Coding. Queer Coding es darle a un personaje una serie de características o meterle dentro de unos estereotipos que se solían asociar a la comunidad de Disney. Que no pasaría absolutamente nada porque Disney mostrase sexualidades diversas en distintos personajes. Pero es que solo se hacía con los villanos, haciendo que se asociase la homosexualidad con cosas negativas. Fijaos en Scar, en Yafar... A ver, a ver, a ver. Chicos, Scar me parece un hombre masculino bastante. Ay, perdón. Estoy aquí de... Soy furra, soy furra. Scar, no, no. Que sepamos, no ha sido basado en un modelo LGBTT. Este, este, y las tres que le siguen, perdón si me equivoco. Eh, y no precisamente todos los villanos de Disney o la mayoría han sido basados en estos modelos. Por lo cual aquí la premisa de ella se rompe, chicos. Simplemente es el tipo de gente que te puedes encontrar, que puedes ser tanto guapo como feo, que pueden ser malas personas. Eh, aquí está Yafar, Yafar. Un gran señor, pero si pierde, mucho mejor. ¿Por qué estás catalogando, este, y asociando, por Dios, que un homosexual se viste como Yafar o un homosexual es así como Yafar solamente porque tú lo asocias como una, con una sexualidad homosexual. Además, Yafar no era para nada gay, él quería, y se quería zumbar a la princesa, a la princesa Yasmín. Ay, 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 ya, ya moví, este, el video. Perdonen, chicos. Y aparte se quería zumbar a la princesa Yasmín, por lo cual, por Dios, chicos, tampoco podrían decirse que era un personaje homosexual. Fijaos en Scar, en Yafar, en Ades, o en nuestra querida... Yo no veo a Ades como un personaje gay. De hecho, todas las personas pueden ser homosexuales o no homosexuales independientemente de la imagen que tengan. Asociar alguna imagen a ser homosexual o gay es bastante racista de tu parte, amiga. Felísima, Úrsula. Afortunadamente, los tiempos han cambiado, y muchas personas LGTB han decidido reapropiarse de ideas que antaño eran negativas. Hoy en día, Divine ha pasado de ser un bicho raro a ser todo un icono del cine independiente. Y Úrsula, sin dejar de ser un bicho raro porque no olvidemos que la mujer es un pulpo, también... Vamos a hacer una pausa aquí, chicos. Y el concepto de mujer pulpo inició en una revista en donde había un cómic llamado Cilia. No recuerdo el nombre de la revista, creo que era Billy Vampire, algo así, algo así de vampíricos. Y fue en 1970, entonces Disney se apropió de esa imagen de concepto de mujer pulpo porque antes en ninguna mitología había estado este concepto presente de mujer pulpo. Y por lo tanto, el único vestigio que tenemos de donde proviene es en 1970 y Disney lo agarró en 19... En mil... En mil novecientos ochenta y nueve, chicos. Pausando un poco más este video y yéndonos un poco más a los datos curiosos, Revisando el tomo dieciséis de Vampirella, que es donde empiezan estos conceptos de Úrsula, Me encontré con bastantes similitudes tanto en el castillo de Eric como en el castillo que se pone de Drácula allí en Vampirella, Así como los personajes que están allí en el cómic. Eric se parece mucho a este sujeto. Y también su acompañante Grimsby tiene muchísimas solicitudes con el personaje que vemos aquí en el cómic. Entonces lo que me llevó a pensar que realmente Disney basó el concepto de sus personajes de la sirenita en esta sección del cómic Vampirella. Vampirella también sería Vanessa en este caso de la adaptación de Disney. Lamentablemente no pude encontrar el tomo veintisiete, que es también en el que se basan en la imagen de Úrsula, Por lo que no pude encontrar bien a la mujer pulpo. No he podido encontrar esos cómics, pero si los encuentran, por favor, pásenmelos. Y de verdad, hagan la comparación. Se parecen muchísimos estos diseños de arte. También se ha convertido en la villana más reivindicativa de todo Disney. Es una mujer hecha a sí misma. Una business woman. Cuando el padre de Tritón y Úrsula murió, obviamente, la línea de sucesión premió al hombre antes que a la mujer. A ver, a ver, a ver. De nuevo, volvamos con la misma historia. Recuerden que esta nueva adaptación en donde ellos son hermanos, donde Tritón y Úrsula son hermanos, proviene del 2018. Y como explicaba antes, Úrsula no viene de ninguna mitología. El papá de Tritón es Poseidón y su madre es Amfítrite. Y ambos eran... Amfítrite era como una ninfa de los ríos, una ninfa hermosa de los ríos. Y Poseidón, ya sabemos quién es Poseidón. Era el rey de los mares, el dios de todos los mares. Que a veces se dibuja con aletas o sin aletas. Por lo que aquí estos dos personajes no tienen sangre molusca. Y aparte, por lo que dije de que el concepto de mujer pulpo fue hasta 1970. Entonces, bajo esta premisa, ¿cómo la combinación de estos dos personajes pudo dar una mujer pulpo? ¿Qué pasó con Úrsula? Y además... No sé, si realmente fueran hermanos, ¿dónde queda Morgana? Morgana es un personaje canon que Disney metió en la película 2. Que era hermana de Úrsula. Cuya madre obviamente tenía favoritismo ante Úrsula. Porque era la mejor villana, la que mejor aprendía magia, bla, 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 bla. Pero nunca mencionan que es... Que la madre de Úrsula y Morgana también es madre de Tritón. Tritón, por lo tanto, volvemos a decir que no premiaron a Tritón por ser hombre y por ser el primigenio. Y luego les daré también otras razones por las que Úrsula no estaba capacitada para ser una reina. Mujer, maldito techo de cristal. Y después, por lo que sea, creo que porque intentó matar a Tritón o algo de esto, fue expulsado... ¿Crees porque intentó matar a Tritón? ¿Crees? O sea, ¿no estudiaste bien tu tema, amiga? ¿Deberías conocer exactamente la adaptación? Y realmente, bajo tu creencia, tú crees. Aparte la encerraron en una cueva y fue expulsada por intentar matar, en tus palabras, a su hermano. Tú dejarías a una asesina. A una asesina. ¿En las calles? ¿Y debemos imitar a una asesina? Chicos, de verdad, ¿debemos imitar a alguien que mata gente? No, chicos, no debemos imitar estas acciones de Úrsula. Bueno, sigamos, sigamos. Ay, me intenté. A una cueva. ¿Se rindió? No. Lo que hizo fue formarse a sí misma en las artes oscuras. O sea, claro que un asesino no se va a rendir si quiere seguir matando a Midas. Y aparte, artes oscuras, no importa si te formas en las artes oscuras mientras sacas el bien. Pero asesinar a la gente no está chido. Mexicanismos, no es correcto. No es correcto. Y abrir su propio negocio. Vale, quizás su negocio no sea el mejor ejemplo de ética. Pero tú sabes lo difícil que es llegar a fin de mes cuando eres autónomo. Y haciéndolo todo legal, con contratos firmados. Nada de facturar en negro. Si el mundo fuese... Pausa, 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 pausa. O sea, estás justificándola porque su negocio... Del cual... Perdón, amiga. No generaba ingresos. Su negocio no generaba ingresos. Solo era engañar a la gente. Dice que no es el mejor ejemplo de ética. Pero tú preferirías engañar a la gente para sacar provecho y ganar dinero. En este caso, Úrsula ni siquiera ganaba dinero. Ni siquiera era un negocio porque no sacaba ningún provecho de ello. ¿Sabes cómo tenía a todos los que engañó? Ahí en un jardín de puros bichos raros porque los convirtió en bichos raros. ¿Y tú crees que eso era un negocio? No. Eso lo hacía por placer propio. Porque no ganaba nada a cambio. Entonces... ¿Estás de acuerdo con qué? ¡Ay, perdón, chicos! O sea... Ya me di cuenta cómo es Lola. Lola es una persona que de verdad engañaría a la gente con tal de sacar dinero y obtener provechos. No, Úrsula no es un ejemplo a seguir y no es un ejemplo a imitar. Si para subir en grande tienes que lastimar a la gente, no se me hace nada correcto. Y la verdad se los digo, esto es... Es un video bastante molesto. Y aparte no estudió su tema. No sé realmente justo, ¿sabéis dónde estaría Úrsula? Dando charlas TED y no en esa cueva. Su canción es una crítica sublime a cómo la sociedad ve a las mujeres. Perdón. ¡Jajajaj! Crítica sublime, perdóname, amiga. En Pobres Almas en Desgracia, Uso lo explica en qué consiste su negocio. Esta quiere ser delgada y este quiere una pareja. ¿Quién los ayudó? Yo lo hice. Habla de que continuamente aparecen en su despacho personas que están muy tristes, porque están muy solas y no encuentran el amor. Y ella, pues, les ayuda a encontrar pareja. Porque su cueva, por lo visto, es first dates. Nah. Y de lo que nos está hablando es... ¿Quién pone la pausa? A ver, recordemos otra vez lo que dije. Esta quiere ser delgada y este quiere una pareja. ¿Quién los ayudó? Sí, los ayudó por un contrato que obviamente no iban a poder cumplir. Y aparte, ella, 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 intentaba que no lo pudieran cumplir. Y al final, ¿qué pasaba? A ver, chicos, ¿qué pasaba? Se convertían en bichos de su jardín. Vaya, qué negociazo. No ganas nada, pero sí destruyes a la gente. Y aprovechándose de lo más débil del corazón de las personas. Imagínense una persona que es obesa. Y alguien viene y la engaña. Y aparte de todo, no cumple el contrato y la pone en un jardín. Igual de alguien que es lo más común de todo, chicos. Alguien que quiere buscar una pareja. Vas, lo engañas, no cumple el contrato. Y lo convierte en un bicho raro en un jardín. Eso no es un negocio, chicos. Porque, vuelvo a explicar, no ganaba dinero, no ganaba nada. Solo ganaba ella alzarse su propio ego, viendo a esos bichos raros y ella estando encima de ellos. No se me parece justo. ¿Y quieren ser modelo a seguir de esta cabrona? ¿Me refiero a Úrsula? Ay, sigamos, chicos, sigamos. Volvemos al caso. Son inseguridades humanas si te aprovechas de ellas. Vaya, qué negocio. Ella sabe que en realidad de nada sirve que la gente te vea guapa o que te encuentren un novio si tu infelicidad viene de dentro. Es decir, que en realidad Úrsula ya sabe que solo tú puedes salvarte a ti misma. Su crítica social en realidad... Ay, chicos, de verdad. Cada vez que oigo hablar a esta persona, más me enojo porque... Claro, tu infelicidad viene de adentro. Y aparte, de todos modos, ¿te vas a aprovechar de las personas que son infelices? Ay, chicos, chicos, me molesta bastante cómo habla esta tipa. No, Úrsula, no es un ejemplo a seguir. Y lo vuelvo a repetir. Tiene el sentido y la sensibilidad de una buena novela de Jane Austen. Cuando Úrsula le dice a Ariel que le tiene que dar su voz, para convencerla, le dice lo siguiente. ¡Eso no importa! Ahí está. Ay, otra parte que me molesta. Para convencerla, dice lo siguiente. Esta parte me parece tan misógina de parte de Lola y de parte de Lula, de Úrsula. Te ves muy bien. No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. O sea, no importa que la sirenita se haya quedado sin voz. Mientras tenga un cuerpazo y pueda andar de puta, los hombres se van a fijar en ella. Porque no importa. Y así quieres ser... Y así quieres que imitemos los pasos de Úrsula. Al rato, cuando te cases con esa persona porque no hablaste y porque no te comunicaste, te va a decir... A ver, pinche vieja, tráeme y hazme de comer a la cocina. Oye, pero... Y ella va a decir... Oye, pero... Este, por favor, ayúdame. No, no, pinche vieja. Tú no tienes derecho de hablar. Porque solo me sirves por tu cuerpo. Es el comentario más misógino. Y así quieren que Úrsula sea un buen ejemplo a seguir. Y aparte, chicos, se lo está diciendo a una niña de 16 años. Ariel tenía apenas 16 años. ¿Eso es lo que le enseñas a las chavas a desvalorizarse porque su cuerpo es lo más importante? Este no es un quiérete a ti misma. Ahí va, vean. ¡Ah, maldita! Aquí habla. No conversas. A no ser que te quieras divertir. Solo ten sexo. Y ojo, que si Úrsula no hubiese utilizado sus malas artes para engatusar al príncipe Eric, él hubiese estado perfectamente cómodo con una princesita muy, muy guapa y muda. A ver, ¿qué acabas de decir? ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Qué estupidez más grande! Primero acaba de decir que, qué bueno que Úrsula le enseñó a asar su cuerpo y ahorita le enseña que, 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 que no. ¿Qué onda? Es verdadero, falso, da igual a falso. Tus premisas están mal armadas, amiga. Ahorita me cambiaste el tema. Eric amaba mucho a Ariel porque había, en la película de Disney, hablaba y amaba mucho a Ariel, amaba mucho a Ariel porque le encantaba su voz. Y lo primero que escuchó fue su voz. Por eso la quería y por eso Úrsula le quitó la voz. Porque si no, Eric la reconocería. Ella sabía todo. Ella sabía todo el plan. Entonces, claro. Le iba a quitar la voz. No podía hablar con ella y, de hecho, Eric se siente bastante triste cuando Ariel no puede hablar con él. Porque ni siquiera le puede decir su nombre. Que si no es por la canción de... Sebastián y... Y la, 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 la. No se hubiera enterado de que se llama Ariel. Ay, chicos, de verdad me molesta esta tipa. Como no tienen una idea porque, aparte, no sabe hablar. Sigamos. Así que ya sabes, quiérete como Úrsula. Empodérate como Úrsula. Espérenme, chicos. Qué bueno que Úrsula utilizó sus artimañas para engañar a Eric. Por eso quiérete como Úrsula. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Perdón, chicos, chicos. Esto es lo más gracioso de todo. Este, aparte de todo, alza premisas que ni siquiera terminan. Es así de... El patito es amarillo porque el perro ladró fuerte. ¡Ja, ja, ja! Ay, perdóname, chicos. Perdóname, chicos. E intenta ver el mundo con los mismos ojos críticos con los que lo ve Úrsula. O sea, con ojos para destruir a la gente. Sí, claro. Vamos a destruir gente. Veámosla. El mundo como Úrsula. Todos a nuestros pies. Convertidos en unos bichos raros en un jardín horrible. Y es por eso, chicos, que qué bueno que a Úrsula no le dejaron el reino. Que qué bueno que a Úrsula... Porque no tenía la capacidad de gobernar. Iba a dejar a todos convertidos en bichos raros. En cosas horribles. Aprovechándose de la tristeza y de la infelicidad de todos. La verdad, chicos... ¿Qué demonios pasa aquí? No entiendo por qué mucha gente... Porque aparte, fíjense. ¡72 mil están de acuerdo con esta loca! ¡72 mil contra 9 mil! ¿Qué verdad? Que no. Úrsula no tenía la capacidad de gobernar. Por eso no le dejaron el reino bajo su premisa de que el rey Tritón y ella eran hermanos. Ay, pero bueno, chicos, continuemos. Mis pequeñas y dulces niñas. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal. Tenemos un nuevo vídeo todos los miércoles a las 4 de la tarde. Y además, nos podéis encontrar en Twitter, Facebook e Instagram. No los voy a seguir. De hecho, les voy a dar dislike. Chicos, ¿de verdad? De verdad, esto ronda en la tontería más grande de todos. Úrsula en la mitología no existe. Como dato curioso. Úrsula significa pequeña usita. Como dato curioso también. Y no, no es hermana de Tritón. No, no tiene nada que ver. Este, se basó en una... Y aparte dice, cuando una persona dice, creo que va por aquí la cosa es porque no tiene bien preparado su tema. Y de hecho, al final ya no supo cómo cerrar el vídeo y dijo, qué bueno que Úrsula engañó a Eric. Y por eso quiérete como Úrsula. Engaña a las personas para quererte. Eso es lo que más le entiendo de su premisa. Porque abrió una premisa. No la terminó. Y cerró una premisa que nunca abrió. Ay, chicos. De verdad, de verdad. No. Úrsula no deberíamos imitarla. Y esto es todo en este videoblog. Y recuerda que soy una muñequita de ficción. Así que si te tomas todo esto en serio, hola. ¿Todo bien en casa? Nos vemos, chicos. De verdad es que esto fue muy divertido. Cuídense mucho y no hagan daño a las demás personas. No sean como Úrsula. Adiós. ¡Vamos con la siguiente! Ven nadando, goza, bailando. Es muy fácil sin verlo. Se te choca en salida. Darles la salida con un solo de tambor.